Final, final. Tenemos Cloud vs. Wario por un spot en la Winner's Finals. Hay mucho en juego acá. Hay un spot en el Top 3 asegurado, un spot en la clasificatoria asegurado y ya estar casi ahí en las finales preparados. Así que arranca el match. Lukut vs. Doku, Wario vs. Cloud. Vamos a ver qué pasa en Pokémon 3. Exactamente. Tenemos acá de nuevo Wario haciendo sus combos, sus conversiones. Ahora, supuestamente, cosa que le cuesta a Wario es las espadas que le cortan ahí un poco el approach. Veamos si tiene acá la fórmula Doku para pasarse encima a este Cloud. Sí, eso está panillado. Bueno, ahora arranca bien el App. Tiaro Gersen, uno de los buenos amigos de Lukut y challengea el mototruco con el Astra. Le corta toda la moto al inicio y ahora sí mantiene el limit, que lo va a usar sin poder hacer mucho. Sí, sin poder encontrarse a su oponente, pero bueno, ya vendrá otro limit. Ahora Wario es el que está en la ofensiva, Bakker. Y esto puede ser muerte. Pero no, se agarra justito, mide bien la distancia de Lukut y no va a ser víctima de ese forward kill de Doku que por ahora acaba de conseguir el grab. Trata de agarrar el landing, no lo consigue, tiene el limit casi preparado Lukut. Buscando el Bakker y va a challengear con ese edge attack Doku y puede quitar la primera stock temprano acá. Exactamente. Ya a un punto o a un stock encima Doku va a tener que encontrar rápidamente ese Bakker o ese killmuk, cargar ese limit cuanto antes Lukut si quiere que esto no se le vaya de las manos. Vamos a ver, tenemos otra vez la moto, está tirándole el motazo a Lukut que se está aferrando bastante bien acá, no le ganó mucho daño, pero las conversiones de Doku quieren decir lo contrario. Otra vez le está costando entrar a Lukut, está Doku jugando un juego bastante más defensivo, a Piaroshil para romper el neutral. Este edge guard depende de todo y ya tiene el wasp en nivel 2, así que peligroso para Lukut. ¿Y utiliza el cross dash? No. Trató y conseguido con el forward kill, pero Doku todavía aguanta y aguanta con ese forward. 177 para Doku y todavía está con vida acá. Sí, pero acá este cross dash no importa si limit o go, o con limit ese J va a matar, está viviendo en tiempo prestado ya ese wario, así que igual a N-Stocks Lukut tiene, sí, 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 usa ahí el blading para juntar un poquitín más de daño a B, espanilleado, no llega a entrar ese up team. Todo sirve por ahora y ya tenemos a Doku en terreno del waft. El waft está disponible ahora con lo que siempre decimos, tienen que ver cómo Doku lo utiliza, Lukut tiene que jugar con bastante cuidado de no wiffiar nada porque si no va a tener un waft en la cara. Doku va a optar por el grab y tenemos situación off stage, guarda con esto, Lukut está en la plataforma izquierda con seguridad de que Wario no lo pueda tocar. Doku, esto es punish, esto es punish. ¡No! Y Doku tira el last rush para el otro lado, complicado. Podría haber sido bastante huge eso, ¿eh? Y se tiene que asistir. Sí, sí, vos decís que si conectaba forward smash ahí, ¿no lo mataba? Podría haber llegado a matar. No tengo las estadísticas, pero sí, pero no importa. Esto es cuestión del pasado porque ese cross dash va a encargar del trabajo y eliminar esa segunda stock de Doku que todavía tiene el waft disponible, ¿eh? Atentos con eso. Exactamente. Ahí, down throw. Está buscando ahí el botón. Aper, digo, a pitch. Disculpa, se escapa ahí. Vivo aún. Carga limit, cosa de que sí, 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 sí. Puede volver con tranquilidad. Backer. A buscar el stock antes con cualquiera de sus botones. Así ya tiene. El comangram, no, no, porque estaba para el otro lado. Así que Lucus va a poder aguantar un poco más en esta stock. Está muy lejos del limit. Pero Doku todavía tiene el waft disponible. Me parece que va a optar por sacar el stock a las trompadas. Pero Lucus aprovecha esta situación para conflictar un cross flash y sumar el daño, ¿eh? 45% por ahora. Cuidado con esta big que podría haber sido castigado, pero la onda expansiva lo va a salvar otra vez. Tenemos un neutral bastante tenso porque ambos jugadores saben que el waft está en línea y Lucus tiene que aguantar lo más que puede. Pero por ahora está haciendo un buen trabajo aguantando, ¿eh? Doku le está contando entrar, vencer esta espada de Cloud por ahora. Exactamente. Esto es un paris. Sí, sí, sí. Le salió para el otro lado y acá. Ay, ay, ay. Qué cuidado que hay que tener, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mucho cuidado acá con el Wispire hasta acá. El botón que no le está pegando el escudo o le está pegando a Wario. El botón que me da un cagazo. Vos lo dijiste. Y creo que Lucus sabe muy bien el peligro en el que está guarda con el Apple que podría hacer la kill. Pero no todavía. El motazo en la cara. Otra vez un motazo en la prueba por partida doble. Y ahora ya está Lucus en porcentaje en el que definitivamente el waft va a matar. Ay, esto es castigo. No se agarra al borde buena de buen drifteo de Lucus que tiene el límite disponible. Tiene que terminarla acá porque de lo contrario, Doku va a estar en su salsa. Tenemos el Nea. Tenemos antes. Sí, 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 sí. No podés dejar a Wario con esa bomba de tiempo disponible por mucho tiempo porque Doku lleva este primer game. Exactamente. Se lleva el primer game a su favor, Doku. Cosa de que ya está otro pasito más cerca de la Winner Finals. Así que no se deje estar. Un pasito más cerca. Guarda con Lucus que jugó un muy buen neutral acá. Pero el waft es el waft. Ese elemento comeback que puede siempre dar vuelta a la situación como lo vimos ahí. Vamos a ir a game número 2. Exactamente, game número 2. ¿Dónde estaríamos por caer? ¿Será? ¿Por monetario en Laila? ¿Doku? A ver, a ver. Ahí estamos. Battlefield. Ok, Battlefield será. Bueno, mientras elegimos las músicas, esperemos que nos tiene acá de parado game número 2. A ver, tenemos acá... ¿Dónde nos fuimos? No llegué a verlo. Battlefield. Battlefield. Me parece bien. Arrancamos nomás. Game número 2 en Battlefield. A ver si continúa este duelo de neutral que está por ahora muy, muy parejo. Recordemos que esto es un spot para la Winner. Final. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Está jugando tranquilo. Carga, Límeda. Aprovecha el espacio que tiene ahí en el tiempo. Lukus, donde no está cruzándose a nadie. A ver. A ver, eso. ¿Se ha panichado? No, no, no. No llega a panichado. Increíble. Ahí está. El intento de pokeo en el escudo le va a ser víctima de eso. Doku ya tiene 65 a 0.81. Abantando con todo y trató de conseguir fuerza. Ayer lo trató de eliminar. No pasó nada acá, dice Doku, pero ya está con mucho castigo. En los primeros 30 segundos el Imi ya va a estar casi online. Y ahora un crosslash podría terminar la historia. Así conecta bien. Está en las plataformas. Lukus el dayata que va a ser castigado. Para el otro lado el crosslash va a ser desafortunado de eso. Podría haber sido las talks. Y ahora Doku va a contestar. Aprovecha que tiene una oportunidad más en esta talk. Y quiere achicar la distancia. Y lo está haciendo. Buen mayor de Lukus también. Bien, de parte de Lukus. Escapa ahí con el abby. Sale de la presión de Wario. No llega a panichado con el dash attack. A ver, a ver. Cuidado con esto. Viene por abajo el cachetazo que no conecta. Y ahí. Mucho cuidado ahí porque Doku sabe el peligro que tiene disponible. La parte de atrás de la smash guarda con esto. El backer no tiene santo Lukus. Tiene que volver por arriba, sí o sí. Lo fue a buscar Doku. Pero utilizó finalmente. Ahí creo que fue el dash attack, ¿verdad? Sí, la puntita del dash attack. Para que Lukus pueda sacar la primera talk. Y vuelve a comenzar este game 2 con un buen pie. Igual que en el primer game. Pero ya vemos lo que puede pasar. Exactamente. Down throw. No encuentra nada. Se escapa ahí con ese downer Lukus. Vemos que otra vez continúa con el War of Fame. Acá Wario vuelve por abajo. Ahí está para hacer castigo. Pero no, la onda expansiva nuevamente lo va a salvar. Cuidado con esto el Blade. Me está aguantando muy bien esta stock. Lukus tiene el límite ya casi disponible. Y no está dejando a Doku jugar de manera cómoda. Que es lo que Wario quiere. Porque sabe que tenés siempre el stock en peligro. Y el downer va a tener que gastar el downer. Se sacrificó. Doku, Doku va a sacrificar su stock para eliminar la de Lukus. Pero tenía el límite preparado. Así que va a ser un trade que no le benefició para absolutamente nada. No, no, no le sirvió para nada. Acá llega a volar Lukus de nuevo. Acá. Bueno, recuperas entre stage. Lo empujan todavía. Vuelve a Pino. Puede panillar tampoco Doku. No está encontrando los paniches correctos. Está desesperando un toque. Sí, está gris a esa opción. Pero, forward tilt. La cachetada. Que eso sí pega y mata un montón. Llega el stock de Lukus. El cachetazo no tardó en llegar. Y ahora nuevamente mucho daño para este segundo stock. Acá de Lukus que está disponible. Le hace el mototruco ahí. Y consigue un poco de daño. Pero, ya está el WAF disponible. Esta es la situación nuevamente. Ahora, Doku tiene que jugar un muy buen neutral. Pero Lukus no se lo está concediendo. Está utilizando las plataformas de Battlefield a su favor. Para poder utilizar estos appgees. Y escaparse impune. Y encima le hace Parry a los intentos de ofensiva de Doku. Que ya está buscando el app. Doku me parece que optó por usar el WAF lo más temprano posible. Y tener un poco de momento más a su favor. Exactamente. Ahí lo tenemos. Aprovecha y encima dice no te deja usar ese limit. Cosa de que no lo puede utilizar para juntar más daño. Decir, bueno, ya está. Voy a gastar este recurso ya mismo para que no me pueda hacer más daño. Guarda con Doku. Que cada vez una ventaja que parecía de dos stocks enteras. Parece de medio stock nomás. Y ahí le va a agarrar el Andy con ese asas. Pero muy buen AirDodge parte de Doku. Guarda con el app y lo va a agarrar justo el borde. Doku está manteniendo muy bien la presión. No sé si tiene salto. Si lo tiene por arriba va a tener que goler con AirDodge. Ahí tiene que ir hasta el limit. Va a tener que ir hasta el limit. De manera defensiva. Y ahora estamos en terreno even. Esto podría ser para cualquiera ahora. Exactamente. Todavía. Uy, el jablock. El jablock. ¿Y cómo vas a bajar, Doku? A ver, a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, no. Va a haber parís en ese asas. En ese asas y parry al backer. Doku y guarda que tiene el backer. Ahora de repente está en la línea de porcentaje. Que vuelve para abajo y se le tira. Utiliza el WAP. Exacto. El WAP. Sí, sí, sí. El WAP. El WAP. Poco cargadito. Y se lleva el game número 2 a su favor, Doku. Ay, 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 ay. Game número 2 para Doku. Dicen por acá que hubo un town. Por ahí también no llegué a verlo. Sí, también hubo un town. Todo estaba en un momento. No sé si pongo mis inputs o algo. Pero tampoco voy a apanillar parte del Kutz. Y ahora. A ver, ¿a dónde vamos? Situación de vuelta de que, como vimos en las semanas anteriores. Tendría que hacer un reverse trio de parte de Lukut. Para que pueda avanzar la ronda. De lo contrario, estaríamos viendo a un Doku. Está muy bien parado en este set. Y está a un solo game de llegar a una Winners Finals. Y clasificar a la semana que viene. Así que. Está medio de los simuladores ahora que se expidió el barrijo. Sí, 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 sí. Quedó medio así. A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, Lukuts? Vos tenés el timón. ¿Lylat? ¿Tenemos Lylat? Sí, tenemos Lylat nomás. Acá va a ser el game 3 de este set. Que podría ser el último. Si las cosas lucen bien para Doku. A ver, a ver. Segunda. Mismas caras. Ah, Lukut se está pensando. Está jovereando por la selección de personajes. Tenemos muchos personajes acá. Tenés, mirá, tenés al chaboncito de Minecraft. Tenés un Pokémon, tenés a Pac-Man. Pero vas a estar. Pero va a ver con clavos. Me parece, me parece bien. Exactamente, me parece. Figuritas repetidas, figuritas que conocemos todos. La que seguramente Lukus conoce más. La vamos a ver en este game número 3. Game número 3 de esta Winners Semi Finals. A un game de lo que podría ser ya la Winners Finals definida. Vamos a ver, Lukus arranca con este Happy Out of Shield. Que por ahora arranca con un buen daño en Advert. Y un buen Shuggle para ser 49%. Por ahora las cosas lucen bien. Pero ahí contesta Doku con el daño de Wario. Near para sacárselo encima. Tiene Stage Control para ahora Lukus. El Blade Beam que las inclinaciones del Islet va a ayudar bastante. Que ese proyectil conecte de una mejor manera. Y volvemos a terreno neutral. Los segundos comienzan a pasar. Exacto, respira acá. Situación del Exal no puede hacer nada ahí. Se llega a un Grappar y ya hoy 62% queda este Cloud. Tiene un momento de límite. Ah, no lo encuentra, no encuentra a una marca. O con nada para pegar. Así que esperaremos al siguiente límite para sacarle provecho a este stock. Porque cuanto antes lo mate a Wario, mejor, eh. Vuelve por abajo. Ya no tiene el límite. ¡Ay, sí! ¡Qué spooky que se señal! Vuelve por abajo, pero el highlight está ahí. Funciona bien, así que no pasa. Otra vez el... Cloud. Y vuelve por abajo. Doku está esperando alguna acción en el borde. Y puede volver a saltar. Lukus aparece con el downer. Y el Blade Beam le hace el parry. Doku se está sintiendo bastante bien en este set. Consigue el Backer Stage Control otra vez. Podrá llegar de la Cloud. Y no, Lukus vuelve otra vez. Aguanta con esta stock. Encima no tiene el Stage Control. Le hace el mototruco. No pasa nada. Y de vuelta a Hypersand para ambos jugadores. Exacto. Backer. Ahora, situación para Lukus. Le queda un chiquitín de Limit. Que todavía no está podiendo encontrar tampoco. A ver, a ver. Esta interacción ahí. Sí, ahí está cargado. ¡Ay, no! ¡Ay! Desafortunado. Podría costar mucho. Not like this. El Blade Beam lo mandaron para el Extras 2. Pero, ¿cómo diría M? Y ahora, ¿qué hacemos acá? Dash Attack. Pero, buen día. Y de parte de Lukus para sobrevivir. De Lukus acá para sobrevivir. ¡Pero ahí tenemos el Hogarthed otra vez! Primera stock de ventaja para Doku. Y Wario con ventaja. Da un miedo. Da un miedo. Sí, sí, sí. Wario ya. Solito ahí. Wario Vainilla da miedo. Pero, ¡uh! Para Swing. Pega ahí el Swing del jugador de golf. Y lo mata a Lukus. A dos a dos. Dos a dos. Pero ya está el WAF disponible nuevamente. El factor que todos los matches afecta el outcome del match. Tenemos el crosshash cómodo 23% para Lukus. Y le agarra el landing. Pero no consigue el punish. Le tira la moto. Ahí sí le hizo literalmente el p*** que consiguió. Pero el daño. La huela Willy, sí. El huela y ahora otra vez el playbink. No está pudiendo conseguir mucho valor de estos Limit Break Lukus. Está costando un poco a la larga. Sí, uf. No encuentra tampoco ese apna. Allí ya está cargadísimo este Wario. Vamos a ver si lo quiere decidir usar ahora este guapo. Sí, se lo agarra para la siguiente interacción. Ahí va. Ahí va. ¡Dipara! Queremos el... Oh, oh. El WAF. Y ahora... ¡Uy! Consiguió la Reddy. No es suficiente. Tratación hit para matar. No importa. Lukus. Continúa con la agresión. Le tira la moto. Encima a Dokus. Y está en el borde. Continúa. No, pero el dash attack va a ser castigado. 24% para Lukus. Y ahora está en desventaja. Y encima el WAF se sigue cargando. Desafortunado acá para Lukus. Pero Dokus está en la mejor situación posible. Está a un game de poder pasar a la winner final de este torneo. Tenemos grabs. Sí, pero va a ser por el daño. No va a ir por la situación off stage. Y continúa extendiendo. Estaría lo más posible. Dos juguetes. Tiene la moto encima. Cloud. ¿Qué vas a hacer con eso? Ahí, ah. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Ay, ay, ay. Cuidado con esto. Está aguantando. Lukus no está queriendo arriesgarse. Y sucumbir a algunos de los ataques de Wario. Otro dash attack le va a costar. Buen malleo de Lukus. Salvió en un instante. Y esta vez conecta el Limit Blaving. Pero no es suficiente para matar. Wario es pesadito. Uy, se pasó de largo. Y ahora el cachetazo en la cara para castigar ese ass smash. La moto que se va a caer al abismo. Y ahora está Doku muy bien parado. Ya un waft con este rage va a llegar a matar. Así que Lukus tiene que jugar con muchísimo cuidado. El backer tiene que voler para abajo. Sí, o sí. ¿Qué vas a hacer, Doku? Va por la suicida. Va por la suicida. Se tira, eh. Tira buzón con el downer. Y Doku pasa a la winner's final de este Last Chance Qualifier. Exactamente. Era la opción correcta.